Dame un multiplicador de experiencia, porfa Si, dos horas, let's go, me sirve Ay, 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 que miedo, Stryker Jones La gente que lleva Stryker Jones, en teoría, es gente que medianamente sabe jugar Así que, uff, miedo Entonces, ¿cuántos globos rojos tengo que mandar y cuántos globos azules tengo que mandar? 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4 Son 10 globos azules, 4 globos, no, 10 globos rojos, 4 globos azules Y me da justo, ¿no? Ah, let's go, optimizando, optimizando A partir de ahora, globos azules espaciados porque tenemos granjas Pegamento, uff, lleva aldea Interesante estrategia, que bien que se puedan empezar a jugar este tipo de estrategias, la verdad, estoy muy contento Ey, esperen, tuvo que vender el avión Perdón, tuvo que vender el pegamento, eso no está bien Perdí un poquito de dinero ahí, sabemos que el dinero es importante Voy a comprar eso, ahí va El pibe tiene... el pibe tendrá... esperen Bien, con eso deberíamos defender bien Esa la tengo recalculada, chicos Esa la tengo recalculada El early lo tengo recalculado Ah, ya entiendo por qué tenía que colocar pegamento Por esto Pero vamos a ver si puedo hacerle filtrar un globo de estos Haciendo pasar globos violeta Nada, lo tiene todo ahí bien No voy a hacer nada con eso Ahí tiene la aldea que les mencionaba No iba a ser submarino, iba a ser aldea porque tiene dos monos primarios 100% le conviene llevar aldea en vez de otra cosa Y... me parece que voy a hacer así por ahora No creo que se digne atacar ¿Me va a atacar? Bien, defendimos bien ahí Estaba muy atento Y ahora tengo que mandar esto Y ya que estoy voy a comprar esto así Y esto así Muy bien Buena partida ¿Saben por qué me di cuenta que me iba a atacar? Porque vendió la aldea Estaba recontra atento al sonido Dios, la cantidad de experiencia que estoy consiguiendo, loco No sé qué puede llegar a tener el rival Porque claramente Ovin es una persona... Como que quiere, es una persona, ¿viste? ¿De qué le he pasado? No, mandé un globo rojo de más ¿Cómo es? Es un héroe súper versátil Tenemos granja, él tiene metralleta Pero metralleta por la rama de arriba, ya sabemos Compramos la granja Perfecto Acá el rival está atacando A ver, está atacando o no Está mandando globos Me recomiendo usar la granja, está buena Yo he tenido buenos resultados La gente, más o menos en mis copas Por lo que veo, no se adapta del todo Porque es que vinimos de un meta En el cual lo único que se hacía Se usaba era metralleta Entonces Es como medio Uh, encontrarte otra cosa Y siento que la gente todavía no se acostumbra a eso Podés probar a usar la granja Pero tenés que tener una buena torre Que te defienda al principio Una torre con la que puedas defender bien Todo lo que te viene Por ejemplo La metralleta Y saber bien qué hacer En caso de que te ataquen Por ejemplo Yo sé que tengo que tener una metralleta 0-2-2 Para defender los lobos blancos Y así Sé que tengo que tener una metralleta 0-2-2 Y otra metralleta extra Para defender la ronda 7 Y vas haciendo Y vas memorizando de las cosas ¿Ves? Mira, el rival también lo sabe Y me voy a atacar ahora No, esperá Gastó dinero en una metralleta Tiene menos dinero que antes No me voy a atacar ahora De hecho, no debería atacarme Porque él sabe también Que con estas dos cosas se defiende Y sabe que yo puedo comprar una metralleta Y ya está Aunque debería atacarme de todas formas Para hacerme gastar dinero Pero no lo está haciendo Por cierto Feliz en el maletín, por favor Manden muchos globos regenerativos, por favor Asegúrense de mandar muchos globos regenerativos Ronda 9, nada Aburrí si de mala ronda Pero lo que pasa acá Es que Ah, compró el hidra Ok, ya veo Está muy bien Yo acabo de comprar otra metralleta Metralleta dije Ahí va Y no debería de atacarme Porque gastó como 6.000 en esta mejora Capaz que le quedan 3.000 o algo así Ahí está su ataque Yo no me la voy a jugar, lo siento Bien, acá voy a ver si cae en el meiteo Voy a tratar de comprar esta granja A ver si me ataca ¿Me ataca? Para de matar globos, cuidado Capaz que me ataca con cerámicos Ahí está Bien, acá esto es mucho dinero Y tiene la La metralleta Pero de la tire de arriba O sea que no defiende esto No lo defiende Y voy a colocar un supermono acá para el equipo No defiende La metralleta 2-3-0 No defiende La metralleta 0-3-2 Defiende Pero necesita algo más Como vieron Tuve que comprar unos perdigones Oh, ya quiero que salga la siguiente actualización Así puedo tener Todas las mejoras La actualización Que va a meter esto de De que se pueda ganar XP en partidas privadas ¿Sabes cómo vamos a farmear? Bien, me llevé granjas por accidente Pero bueno, viendo que el otro tiene boomerang y Silencio Callate un rato, gracias Viendo que el otro tiene boomerang y hielo No me preocupa Bien, contra gente con boomerang Ahora que me estoy dando cuenta Puedo defender bien Porque ellos tienen que ahorrar Tienen que ahorrar para defender un poco Yo puedo comprar una granja mientras, ¿no? Siempre hay que empezar la partida lanzando globos Sí, diría que sí Por dos razones Uno, porque presionás Al rival Y después Porque tenés Dinero para después Obin, hielo Boomerang Dale, dale Atácame Atácame, crack Que mande más, que mande más Que mande, que mande, que mande Hagámosle gastar dinero Y después defendemos bien Bueno, bien Ojo Metralleta Le cliqueé a la granja Y casi pierdo Por eso Tenemos tres mercados ¿Qué tiene para cerámicos el rival? Ah, no Tiene el boomerang Lo destroza Pero muchos cerámicos Destroza muchos cerámicos Sí, destroza muchos cerámicos Esa cosa ¿Qué? ¿Y eso? Ah, que me ataca Ok Como quieras Ah, que me gana Bien ¿Estamos bien? Ahora sí Pensaba que por un momento Que no perdía Me había asustado mucho Estoy a una copa del superdomo O sea, gano esta partida Y llego al superdomo Si es para video, loco Pero bueno Vamos a ver si podemos ganar esta partida Antes de que, no sé El rival coloque 5 o 6 tier 5 O algo así Y no voy a leer el chat Perdonen Voy a concentrarme Ok Obin por acá Bárbaro Tira tachuelas Buena elección El rival manda globos azules Espaciados Yo compro mi metralleta a continuación Ahí va Llevaba a Obin, ¿verdad? Muy raro que lleve a Obin Teniendo tachuelas Generalmente Gwendoline es muchísimo Interesante Interesante Granja tachuelas Uy, 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 uy Lo que va a hacer esto Bien, el rival presiona Yo voy a defender bien con eso Si no muevo la metralleta mal ¿No defiendo eso? Ah, no defiendo eso Ok Vamos a comprar producción mayor Bien, vamos a ver Lleva granjas el rival, ¿no? Está mandando globos Recién compró su mejora Yo voy a venir así Y comprar otra granja Él sabe que defiende No Yo no Yo no defiendo Ahora, está en él Si quiere atacarme O comprar otra granja Ahí va Atacó demasiado tarde Yo con esto defiendo De hecho voy a hacer así Ah Tita sea Rápido, rápido Rápido, rápido Ahí está Mejor Bien, defendemos ahí Movemos esto acá ¿What? ¿Qué le pasa? Le hice gastar un boost Bueno Ese boost está de más Sí que estaba en una posición complicada Y yo me la busqué Pero adivinen qué Tenemos El rival tiene un boost menos Y yo estoy adelante por una granja De todas formas El rival está mandando Globos Yo no Y tuve que comprar mejoras ¿Cómo puede ser que tenga Que esté de delante en granjas? Buen ataque Así Hay que hacer así Y Hacer así, rápido Bien Ahí defiendo Acá Me ataca Yo tengo que usar el boost Si o sí No me queda otra Me quedo con pocas vidas Pero estoy vivo Bien, ahora Él tiene la velocidad de ataque, ¿no? No voy a atacar Ni de broma Tengo ventaja Y sigo vivo ¿Qué onda? No pienso No pienso atacar Yo pienso comprar otra granja más Vamos a mandar estos globos Él debe tener como 600 de eco Avión Interesante Muy interesante En la ronda 10 lo voy a atacar Con globos pesados Voy a hacer así Voy a hacer así Voy a mandar los pesados A ver si hay suerte por ahí Bien, tenemos 5 granjas en campo Yo por ahora voy a hacer esto Porque también Los globos pesados Están siendo tanqueados Por Por otras cosas Así que Bien, acá tiene que usar el boost Lo cual está muy bien Lo cual está muy bien Y vamos a atacar con globos violeta Y creo que ganamos la partida ¿Verdad? Casi No Partida Let's go Vamos No puede ser así Sin más No entiendo No entiendo No entiendo No tenía una buena estrategia del rival No tenía una estrategia sólida Así que No puede ser Estoy en el superdomo de Zom Interesante Interesante Wow Wow, chabón Repiola Ah, cierto No puedo tener el multiplicador Bueno 77 copas GG ¿En qué momento? Noises No 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 Gracias por ver el video.